Muchas personas alrededor del mundo buscan ganar dinero muy fácil. Tal vez tienen deudas o tal vez quieren acumular un dinero sin mucho esfuerzo. Pero eso no es un problema tan grande como puede parecer, no se preocupe. Para que pueda entenderlo, hoy le traemos unos sencillos consejos que puede aplicar en su vida para esto. Quédese al final para aprender los detalles que le harán ganar dinero muy fácilmente. Número 1. Trabaje para Uber u otras compañías de entrega a domicilio. Empresas como Uber ofrecen una gran oportunidad para ganar dinero rápido. Necesitará un historial de conducción limpio, un automóvil relativamente nuevo y la autorización para trabajar donde sea que viva. Si tiene todas esas cosas, puede trabajar cuando sea factible para usted, ya sea en el mediodía durante las horas pico, o en las primeras horas de la noche en un fin de semana. La decisión es tuya. Número 2. Conviértase en participante de la investigación en el mercado. En la universidad participé en muchas investigaciones de mercado. Es dinero bastante rápido por poco trabajo. Las empresas que buscan las opiniones de los consumidores sobre una variedad de productos y servicios lo ponen en una sala para obtener su opinión. Eso es. Esto a menudo implica escribir o expresar su opinión, responder encuestas o interrumpir un grupo de discusión. La mecánica no importa mucho. La cuestión es que puede confiar en él de vez en cuando. Número 3. Vende libros y juegos antiguos. Amazon hace que sea bastante fácil enumerar y vender libros, juegos y dispositivos antiguos en su mercado. Puedes ganar más que unos pocos dólares si tienes costosos libros de texto de la universidad. Asegúrese de que los libros estén en buenas condiciones. Obtendrá críticas negativas si intenta vender libros que se caen a pedazos o juegos que están rayados. Recuerde, sea franco acerca de cualquier defecto, sin importar cuán pequeños puedan ser, y sin importar cuán pocas personas puedan notarlo. Número 4. Venda o revenda aparatos usados. El mercado de productos electrónicos usados es enorme. Puede usar cientos de sitios para separarse de su antiguo iPhone o MacBook. Puede obtener una prima por este tipo de productos electrónicos. Algunas personas incluso invierten artículos comprándolos y revendiéndolos. De cualquier manera, puede esperar obtener una buena cantidad de dinero relativamente rápido si tiene estos artículos en su casa. Número 5. Organízate bien para realizar tus tareas. Hay muchas aplicaciones que le permiten acceder a un mercado existente de personas que buscan ayuda localmente con las tareas del hogar. Las tareas no siempre son pequeñas. Este tipo de aplicaciones ofrecen tareas más importantes, como renovaciones de viviendas. Número 6. Invertir los contratos inmobiliarios. Si estás pensando que esto tiene un costo prohibitivo, no lo es. Puede cambiar los contratos de bienes raíces sin tomar posesión de la propiedad. Este no es un esfuerzo de reparación superior, solo obtener un contrato y venderlo a una parte interesada. Puede hacer esto con solo unos pocos cientos de dólares en la mayoría de los casos para abrir un depósito en garantía. Hay empresas dedicadas a enseñar cómo hacer esto. Es bueno para ganar un poco de dinero, pero también es potencialmente algo a más largo plazo. Número 7. Responda preguntas en Justanswear. Justanswear, y varios sitios similares, permiten que los médicos, abogados, ingenieros y otras personas con conocimientos mejorados obtengan un pequeño ingreso simplemente respondiendo preguntas de personas que de otro modo tendrían que pagar una ganancia. gran suma por esas respuestas. Esta plataforma es un gran recurso para las personas. También es lucrativo si está buscando ganar un poco de dinero rápidamente. No espere hacerse rico respondiendo preguntas, pero puede generar algunos dólares aquí o allá si está en un aprieto. Número 8. Fiverr. No importa qué tipo de servicio ofrezca, es probable que pueda ofrecerlo Fiverr. Esto es excelente para servicios digitales como diseño gráfico, diseño web, creación de clips de audio o video cortos, servicios de edición, escritura, entre otros. Número 9. Pasear perros. Hay redes dedicadas a conectar a los dueños de perros con los paseadores. Hay varias en internet especializadas en esto que pueden ayudarlo. Por supuesto, también puede usar las redes sociales o simplemente llamar a las puertas de los vecinos para anunciar sus servicios, pero puede usar fácilmente uno de estos servicios. Haz un gran trabajo si te tomas en serio la creación de un historial de reseñas sólidas. Eso le ayudará a ganar dinero en el futuro cuando lo necesite desesperadamente. Número 10. Cuidar niños. Puedes hacer un poco de cuidado de niños fácilmente cuando necesites ganar un poco de dinero rápidamente. Los padres de todo el mundo siempre necesitan servicios de niñera y niñera. Hay sitios web dedicados a esto que conectan a los padres con las niñeras. La empresa realiza todas las comprobaciones de antecedentes y otras diligencias debidas para tranquilizar a los padres. Por supuesto, puede atraer directamente a las personas de su red personal, pero si está buscando generar ingresos recurrentes, regístrese con un sitio de marketing para padres que buscan servicios de cuidado infantil. Número 11. Use sus fotos. Número 11. ¿Tiene ojo para la fotografía? Número 11. Conviértase en entrenador personal. Si comprende el fitness, podría ser un entrenador personal. La gente paga mucho dinero por los entrenadores personales, aunque solo sea para que alguien los mantenga encaminados hacia sus objetivos. Número 11. Puede agregar valor al mismo tiempo que se ayuda económicamente. Esto también podría dividirse en nutrición, y ayudar a las personas con planes de alimentación. Puede solicitar clientes en su gimnasio local, pero dependiendo de donde viva, es posible que necesite alguna certificación para hacer esto, sin mencionar la aprobación del gimnasio. Número 13. Tutores de estudiantes. Los padres siempre están dispuestos a invertir en el futuro de sus hijos. Si tienes muchos conocimientos en materias como matemáticas, ciencias o informática puede ser tutor por dinero en efectivo. Número 14. Ayude con la jardinería doméstica. Ofrecer sus servicios como jardinero local podría generarle suficiente dinero suficiente como para satisfacer algunas necesidades urgentes. Hay muchas opciones, desde cortar el césped y arrancar las malas hierbas hasta planificar jardines y decoración. Si le presentas a suficientes vecinos, encontrarás al menos algunos interesados. Definitivamente valdrá la pena. Número 15. Realizar trabajos de limpieza de la casa. Hay una variedad de plataformas en línea a las que puede acceder para hacer esto, o simplemente puede publicar en las redes sociales. También puede usar los servicios para el hogar de Amazon para esto, o puede crear su propio sitio web simple de una página para publicitar. De cualquier manera, esta es una excelente manera de ganar dinero. Fácilmente podría hacer de este un trabajo a largo plazo si se desempeña bien y no escatima. Número 16. Conviértase en un organizador hogareño. Podrías organizar fácilmente el hogar para las personas, una industria que ha ganado mucha popularidad últimamente. Si eres una persona ordenada y organizada, y eres bueno organizando espacios, ¿por qué no ofrecer tus servicios a las personas que te rodean? Te sorprendería saber cuántas personas, incluso en tus propias redes sociales, podrían aceptar que hagas algo como esto. Número 17. Donar sangre. Puede ganar bastante por una donación de sangre, dependiendo de si su tipo de sangre es raro o común. También puede donar plasma. Los diferentes estados tienen diferentes requisitos mínimos que deben pagarse cuando las personas donan plasma. Las donaciones de plasma ayudan a las personas que luchan contra la leucemia y otros trastornos inmunitarios. Esto es un poco más complicado y complicado que donar sangre, pero no obtendrá mucho más que donar sangre. Número 18. Decorar las casas para las fiestas. Ya sea en Año Nuevo, Iluminación Navideña, Semana Santa, el 4 de Julio o cualquier otro día festivo, se le puede pagar por ayudar a decorar las casas. Esto puede implicar colocar luces en el interior o en el exterior, decorar árboles, montar juegos y decorar. Utilice internet y las redes sociales para encontrar clientes o simplemente publique anuncios en su red local. Hay muchas opciones cuando se trata de realizar trabajos especializados como este. No se preocupe, ahí tiene dinero fácil. No necesita hacer más, solo aplicar estos consejos. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita al lado del botón de suscribirse? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!